Sí, sí. Sí, sí. Maybe they don't have load. Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Qué es el...? Ajá. Ah, sí, sí. Ah, sí. Hola, sorry I'm late. ¿Qué es el...? ¿Qué es el...? ¿Qué es el...? Sí. ¿Qué es el...? 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 y 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 Sí. ¿Y a ti John Michael? Hola, mi nombre es Michael Hola, mi nombre es Michael Soy de Pilipinas, Ciudad de Batangas Me encanta Me encanta musika La musika Me encanta Me encanta Me encanta ¿Y a ti Buhar? ¿Cómo se dice? ¿Y a ti Buhar? Me encanta Me encanta Me libera Am ¿Has visto la demanda? ¿No? No, 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 no. Ahm... ¿Puedo ir a ver? ¿A qué tal? ¿Dónde más? ¿No? ¿No lo hagas? ¿No? ¿No? ¿No lo hagas? ¿No? ¿No lo hagas? No, 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 no. No, 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 no. I don't like rude. Rude people. I think he's saying rude. Rude people. Rude. Rude people. It's okay now. I can't... I don't know how to say some words. Así que creo que necesito estudiar primero o revisar todas las obras, luego voy a visitar el maestro. Quizás, ¿está bien? Quizás, ¿no? Hola, Isabela oh ok robel maybe hola hola muchas gracias yes yes si si espera senor espera senor i can speak spanish fluently what to do what's the first thing to do ok hola me llamo robel tengo 21 años soy estudiante en universidad vivo en filipinas mi pasatiempo favorito es bailar no me gusto gusta es toxic people i don't know i don't know what to say to that ok ah oh my god wait what do you want oh wait i'm getting nervous i do dancing i'm watching i'm watching movies i'm watching megos my 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 yeah si 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 i i i i i i i i i Me gusta Me gusta Romance La película Me gusta Cantar What? Walk my dog In Kae Pas ya NKY No Not men Hmm Which is Judy Ann Si Gracias Señor Que es Pregunta Profesor I'm Sorry Lo siento Perdón Señor Que es Pregunta What is the question I just came In Sorry Is Me You You Mm Mm Sí, 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 entiendo. Gracias, señor. Mi nombre es Judy. Tengo 42 años. Vivo en la provincia de Cavite, aquí en Filipinas, porque la pandemia. Me gusta, me gustan la jardinería, caminar el parque o en las calles, pero no me gustan mascotas como peros, gran peros. Estoy muy de miedo porque los grandes peros son muy terribles, horribles. Cuando era pequeña, tuve una mala experiencia con peros. Perdón, señor. Sí, sí, cuando era pequeña. Casi seis años. Ahora no me gustan peros, grandes peros. Pero quiero ver pequeños peros. Solo ver, solo ver. Mirarlo, solo mirarlo. Sí, sí. Como así. Como. Sí. Así. Sí. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy gracioso. ¿Qué más? Ahora no trabajo porque la pandemia. Renuncié a mi compañía el año pasado, en agosto, debido a la crisis mundial. Ahora estoy con mi familia en nuestra provincia. Sí, sí, casi dos o tres horas desde la ciudad, desde el centro de Filipinas. Más o menos, dos o tres, dos o tres horas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Correcto. No me gusta ir a los almacenes, gran almacenes. Sí, 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 pero con mis amigos y amigas puede ser. Pero con así mismo, no quiero mucho. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Gracias, señor. No me gusta. Me gusta. Gracias, señor. No me gusta. No me gusta. Gracias. Gracias, señor. Alisa. Siguiente. Ah, she did. Sorry. Darwin. . Mucho gusto. Hola, mi nombre es Darwin, yo abuelo español pero solo un poquito, 32 años. Gracias. Yo trabajando en BPL call center. Gracias. Y. 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 Gracias. 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 Yeah, I'm getting out of words for Spanish, but… Okay. Yo me gusta leer los libros… What's singing? Cantar? Yeah. Very quickly. Great. Yeah. Right. Gracias. Me gusta, country music. I don't know. What else did I say? Yeah, I know him. Garth Brooks. Yep. George Strait, of course. George Strait. Just Josh Turner. Yeah. I don't like... I don't like... Sleeping all day? Like... Dormiendo... Dormir... Toda bien.. Toda bien. Yeah. Gracias. Sorry. Yes. Sure. Gracias. Yes. Probably Ruby Jean. Hello. Good evening. Here. Sorry. Yes. Good. Ruby Jean. Yes. 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 Invited. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sí, no todos en español. Ok, buenas noches aquí en Perú, mi nombre es Ruby, soy casado o vive aquí en Perú ahora con mi esposo y hijos. Está aquí en tu clase porque yo quiero aprender, ¿speaking o speaking again? Yo quiero aprender a hablar español. Sí, no, no. ¿Por qué no hablo mucho español ahora? Sí, señora, ¿qué pregunta? Quiero, jugando con mis hijos ahora. Porque es con mis hijos normalmente porque están aquí en casa con mis hijos, jugando, hablar con mis hijos, ayudar en el colegio. Sí, porque está en casa, en virtual clases. En mi hija, sí, no más. Mis hijos están mucho sucios, los juguetes, porque son cuatro o tres años. No, limpia todo el día. No, 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 no. Sí. Sí. hola 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 como estas muy bien gracias gracias it's my first time to join the class gracias señor mi nombre es gracias mi nombre es Elizabeth pero puedo llamarme Beth tengo 33 años estoy casada con dos hijos un hijastra en un único hijo es cuatro años mi hijastra es mi hijastra es once años te quiero aprender español para mi buscar trabajo con más alto salario pero por ahora mi trabajo es en BPO consente um 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 business 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 process outsource uh that's uh business B for business yes yes and then process process outsourcing outsource yes in a call center me 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 compaña por ahora es thompson reuters um me nuevo en mi compaña como se dice i just started january of this year oh gracias señor yeah acabo de comenzado de empezar acabo de empezar acabo de empezar de empezar recién en enero acabo de empezar en enero en mi compaña i think i think i think i think soy de manila vivo en el manila con esposo en mi familia ah me me gusta como se dice cookie cocinar te gusta cocinar lo siento me unico hijo es en en me te gusta uh reading 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 a book when i have time me gusta leer 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 si señor para no problemo en gente si señor that's all señor gracias Giselle oh I don't think Giselle is here I just pick another one señor Ruby Jean I don't think Giselle gracias ok ok ¿quién? gracias sí señor fue aquí sí señor vale señor gracias señor vale me llamo Josephine Tengo 27 años soy analista de fraude yo vivo en Manila pero soy de Mandaluyong tengo tengo una hija soy madre soltera yo vivo con mi hija ella ella tiene tiene ocho años ¿qué más? espero sí me gusta escribir me gusta me gusta jugar el badminton qué más señor no me gusta espera espera señor no me gusta perder el tiempo señor no me gusta no me gusta Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Michael There are two Michael Who is it? There are two Michael Who is it? Michael, Jake, and John Michael Ah, see Ah, I'm fine Yes Yes Ah, shadow Okay Ah, permitanme describirme mi motivo y soy un tresanera y tengo 41 años, tengo tres hijos y soy de la ciudad de Zambuanga, vivo en la ciudad de Quezon, aquí en Manila. Sí Y decir verdad, puedo describirme como una persona baja y corta. Y en decir verdad, puedo hablar que me gusta, como puedo hablar, puedo describirme como una persona gorda y baja. Y me encanta cantar y cocinar mis comidas favoritas. Y me encanta cuidar mis conejitos aquí porque tengo una conejera urbana y es mi negocio parcial. No tengo de nada hacer, por eso he decidido continuar estudiar mi español. Sí, si mi profesión es una analista de español en la empresa que está en Makati, se llama OAMP. Sí, pero creo que necesito aprender más porque mejorar mi español porque es difícil entender o difícil conversar con nativos en mi oficina. Sí. 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 Los países que hablan español, sí, es internacional y también he procesado portugués. Pero sí, necesita, sí, necesita, si no otras personas, no, otros agentes que pueden hacer o trabajar con los documentos o transacciones. Algo así. Y, sí, y, ah, gracias. Y por las cosas que no me gustan, ah, no me gusta la gente falsa y no tiene respeto a su cuerpo y otras personas. Gracias. 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 Gracias por tu tiempo. Gracias. Yo también. Yo también, señor. Gracias. Adiós. Ciao. Ciao. Activities, nai. Gracias, señor.